Gracias a Dios hace cuatro años que venimos y cada vez que venimos implementamos más cosas y gracias a Dios vendemos, vendemos todos los años, todo lo que traemos vendemos. ¿Cómo preparas el loco? Freímos la cebolla primero, el pimiento, después cocinamos todo por separado, los cueritos, la panceta, los huesitos, los chorizos, todo por separado, después las verduras, esperamos que el zapallo se desarme un poco para que le dé mejor color al loco. Después mezclamos todo y esperamos que se termine de cocinar el poroto nada más, que nos está faltando que se termine de cocinar. Bueno, ¿y vas a empezar a cocinar? Sí, voy a empezar a cocinar pero no sé cómo, pero quiero que mi mamá me vea justo en televisión. Los lechones a la llama siempre han tenido éxito, cada vez implementamos más lechones y tenemos éxito. Por suerte cada vez vendemos más y parece que han salido buenos.